Dios les bendiga amados hermanos estamos ya una vez más aquí en el programa para poder llevarles el consejo de la palabra y creo que es muy importante que oremos para que sea Dios hablando a nuestra vida por medio de su palabra. Buen Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias en esta hora por el privilegio que me da de poder dirigirme a los oyentes de Radio Nazaret para poder bendecirles con tu palabra. Sabemos que tú tienes un propósito para nuestra vida y nos has enviado a este mundo a desempeñar una misión, así es que ayúdanos para descubrir cuál es el propósito por el cual hemos sido enviados aquí a la tierra y te pido en este precioso día que puedas bendecir a aquellas personas que están necesitadas de un favor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, fíjense que he estado meditando acerca de lo que quiero compartir con ustedes y lo que les quiero compartir es que como creyentes, como cristianos, tenemos bendiciones, tenemos promesas de parte de Dios y meditando en una palabra que David decía donde hablaba acerca de los beneficios que recibimos de parte de Dios y él mencionaba la sanidad de las enfermedades, de las dolencias, el ser rescatado del pecado, de tener la bendición de que se nos pueda renovar las fuerzas, todos son beneficios que podemos disfrutar como hijos de Dios. Ahora le quiero preguntar a usted como oyente, ¿se ha beneficiado usted de escuchar los programas en la radio? ¿De qué forma se puede haber beneficiado una persona? Pues que al escuchar los mensajes, pues le ha dado un rumbo nuevo a su vida, ese es uno de los beneficios que usted puede disfrutar como oyente de la radio, el ser educado por medio de la palabra de Dios, el ser instruido por medio de la palabra que diferentes mensajeros estamos dando por este medio radial. Ahora, si usted me pregunta a mí qué beneficios he obtenido yo por ser un dirigente de un programa de la radio, pues le puedo decir que he obtenido muchos y uno de ellos es que a través de este medio he alcanzado a muchas personas para convertirse en amigos, en personas que están orando por mí, tengo esos beneficios, los he obtenido a través de estar anunciando la palabra y otro de los beneficios que he obtenido es que he aprendido mucho de la palabra a través del tiempo que he estado compartiendo, pues usted sabe que el mensajero tiene que primero disfrutar del mensaje que va a anunciar y yo creo que son beneficios que hemos obtenido como mensajeros, el que me haya beneficiado de la palabra de Dios, yo estoy disfrutando de ella, estoy con la oportunidad de poder tomar la decisión si practicarla o solamente enseñarla porque eso es opcional, hay mensajeros que ellos toman la determinación qué hacer con la palabra de Dios si sólo la están enseñando y no la quieren vivir, pero volviendo a los beneficios que podemos obtener, yo recuerdo estuve en un trabajo donde la gente decía, oh qué bueno que usted trabaja ahí porque ahí dan buenos beneficios y cuál era lo bueno beneficio, una es que había comida gratis, ese era uno de los beneficios en ese empleo que yo tuve, otra es que había un programa verdad de ahorro en ese lugar, uno ponía una parte y la empresa ponía otra parte, entonces era otro beneficio, también el seguro médico era otro beneficio, entonces cuántas cosas podemos enumerar, pero para disfrutar de esos beneficios había que cumplir ciertos requisitos, también habían vacaciones pagadas, había también seguro de vida por la misma empresa, también había una fiesta a fin de año que le daban regalos a los empleados, todo eso, verdad, y horas de enfermedad o al año le daban un número de horas que usted podía, si no se enfermaba, pero usted tenía derecho a descansarse esas horas y se las pagaban, todo eso era beneficio, pero para cumplir y disfrutar de esos beneficios había que cumplir ciertos requisitos y uno de los requisitos que uno disfrutaba ahí es que si era un empleado de buena conducta, pues podía disfrutar de esos beneficios, otra es que tenía que ser un empleado a tiempo completo, no un par de horas, sino por lo menos ocho horas diarias, verdad, este por la semana, 40 horas a la semana, pues era el requisito para disfrutar de los beneficios ahí, entonces eso es en lo terrenal, ahora como creyentes, cuando le vuelvo a mencionar lo que David decía, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre, y empieza a decirle a su alma que no olvide los beneficios, ya he mencionado esto, pero de la manera que Dios me lo está dando para enfocarlo, pues es diferente porque le estoy haciendo entender de qué realmente son los beneficios que podemos disfrutar en lo secular, ahora ya en el Señor, cuando David dice que él es el que rescata del hoyo la vida, el que corona de favores y misericordias, son beneficios que disfrutamos los cristianos, también le mencioné de los beneficios que disfrutamos usted como oyente de la radio y los que yo disfruto como mensajero, entonces todo eso es para entender lo que yo le quiero transmitir, porque fíjese que estaba viendo que que en Mateo 28, capítulo 28, verso 19, cuando cuando Jesús está comisionando a sus discípulos, los envía a ser discípulos, los envía a ser discípulos, pero fíjese que les dice algo, les dice algo bien importante que que tomemos nota de ello, y es que se les enseñara a los que ellos iban a disipular, a guardar todas las cosas que os he mandado, entonces les dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, entonces mire que interesante, les manda a ser discípulos y los manda a que se enseñe las cosas que el Señor ha ordenado, ha mandado para que podamos disfrutar del beneficio de no estar solos, de tener una compañía preciosa con nosotros, se requiere cumplir con esos determinados requisitos, es guardar todas las cosas, dice que dice por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y viene aquí el requisito, el requisito es que para recibir ese beneficio de estar acompañado siempre de tener la protección de Dios, se tiene que obedecer a las cosas que nos ha mandado, dice enseñándoles o guardar las cosas que nos ha mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén, y si el Señor lo dijo yo digo amén, entonces hay cosas que nosotros podemos aprovechar en este tiempo, estaré yo disfrutando los beneficios de ser un hijo de Dios, estaré yo disfrutando los beneficios y los derechos que tengo como hijo de Dios, si no los estoy disfrutando será porque desconozco cómo puedo disfrutarlo, será que no estoy deleitándome en ese derecho que tengo de esa protección de no estar solo, por eso yo siempre digo si usted se siente solo, se siente sola, se está perdiendo la bendición de esa promesa de que si estamos obedeciendo la palabra que se nos ha mandado que debemos de obedecer, entonces no podemos decir que estamos solos, no podemos decir que estamos en una crisis, vaya por ejemplo el día de ayer nos hablaba el pastor de la amargura y realmente una persona que esté amargada ha perdido los beneficios que tiene el hijo de Dios, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo fructifica amor, dulzura, gozo, entonces una persona amargada ha perdido los beneficios que se le otorgan como hijo de Dios, ¿por qué? Porque se descuidó, le dio oportunidad al enemigo, a la duda, la incertidumbre y luego puso la mirada en lo que no debía de ponerla y se amargó, entonces ahora amargado quiere amargar a otros, alguien que está en pecado no quiere estar en pecado solo, quiere que otros pequen para no sentirse solo, igual que el borracho, el borracho nunca quiere tomar solo, siempre quiere encontrar a alguien para que lo acompañe y hace hasta lo imposible para tener un compañero verdad, en ese campo. Entonces hay un beneficio que puede disfrutar la humanidad porque este es a nivel de toda la humanidad que Dios prometió algo y es, lo dice la Biblia que el sol nace para o sale para los buenos y para los malos, entonces si los malos son bendecidos con esos beneficios que Dios da, ¿por qué no disfrutarlo nosotros que ya estamos en el Señor? Porque estamos con un entendimiento bien despejado que podemos saber que si Dios envía lluvia pues aprovechémosla para que en ese tiempo de lluvia podamos disfrutar el tiempo de siembra y poder tener cosecha verdad y no estar verdad ocioso, no sea porque me estoy yendo por aquí pero Dios eso es lo que quiere que yo hable porque definitivamente estoy siendo guiado por el Espíritu Santo para lo que le quiero transmitir hoy. Entonces hay otro de los beneficios que podemos disfrutar es la honra, el honrar a padre y madre dice que trae beneficios y ¿cuáles son los beneficios? Que hay bendiciones, hay largura de días, dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, entonces el ser de larga vida por ser honrado por honrar a nuestros padres, entonces es un beneficio que podemos disfrutar. Entonces yo quiero decirle que en este día muy especial por cierto porque es un día que Dios me está dando el privilegio de que me esté dirigiendo a usted de esta manera para que usted se examine será que estoy disfrutando de los beneficios que tengo como hijo de Dios, de los derechos que tengo como ser hijo de Dios, porque un beneficio es un derecho que uno tiene, ¿verdad? Si por ejemplo de lo que le mencionaba que en mi trabajo que tuve hace algunos años había ese beneficio, ese derecho de tener comida gratis, entonces yo podía comer. ¿Por qué podía dejar de comer si estaba gratis? Porque era un beneficio que disfrutaba como empleado de ese lugar. Ahora si usted sabe que usted es hijo de Dios y usted está honrando a padre y madre y no le está yendo bien, usted tiene que acudir a ese Dios que le ha hecho promesa de que a usted le va a ir bien por cuanto está honrando a padre y madre. Yo conozco gente que no conoce a Dios todavía, desconocen lo que es ser hijo de Dios, pero son tan inteligentes que se han aprovechado de las promesas que Dios ha dado a nivel de toda la humanidad, como por ejemplo de honrar padre y madre. La Biblia no sólo habla a los hijos de él, habla de honra a padre y madre y no habla tampoco de que si se porta bien el papá o la mamá es que hay que honrarlo, no da esas especificaciones. Entonces hay gente que aprovecha y yo veo cómo alcanzan bendición de Dios porque tienen esa promesa y si nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué no hacerlo entonces? ¿Verdad? Para obtener esos beneficios de ser bendecido, tener largura de días y poder disfrutar. Entonces yo quiero decirle en esta hora que si usted está en soledad, acuda al beneficio que usted tiene de que el Señor prometió esa promesa que él hizo de que si guardara, guardábamos las cosas que él manda, que él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces si una persona se amarga es porque se salió de la cobertura de Dios, cayó en desobediencia, cayó en pecado y ya el Espíritu Santo no está produciendo la dulzura, el gozo, ¿verdad? Entonces una persona sin la protección de Dios fácilmente se amarga y quiere que otros se amarguen también. Entonces que el Señor nos ayude para poder no caer en eso. Entonces yo quería dejarle este pensamiento que disfrutemos de los beneficios, ¿verdad? Como por ejemplo una sanidad que podemos tener, que Dios nos haya otorgado un buen trabajo, es un beneficio que tenemos como hijos de Dios. Y el beneficio más grande que está por culminarse en su totalidad es cuando seamos coronados, ¿verdad? Como personas que terminamos la carrera con gozo aquí en esta tierra. Yo creo que ese debe ser el anhelo del corazón de cada creyente, no terminar frustrado en este evangelio. Por eso yo siempre he dicho, procuremos tener experiencias con Dios. ¿De qué manera? Pues teniendo una relación de diálogo con Él, orando, pidiéndole a Él. Hace, no sé si ya le compartí esto, pero hace un tiempo una mujer llamó aquí a la iglesia pidiendo ayuda económica. Entonces yo le digo, bueno, usted está acudiendo a nosotros, pero fíjese que yo ya conozco la fuente de mayor bendición y es que le pidamos a Dios que le dé los recursos que usted necesita, pero que vengan directamente de Él. Si vienen de nosotros, porque almáticamente nosotros queremos suplir a veces la necesidad de los demás, pero en la forma que Dios la suple es mejor, ¿sabe por qué? Porque aprendemos a depender directamente de Él, porque cuando dependemos del hombre, cuando el hombre no nos quiere echar la mano, no nos quiere ayudar, entonces nos frustramos. En cambio, si acudimos al trono de la gracia reconociendo que dice el Señor que Él es el dueño del oro y de la plata, entonces yo le prometí a esta persona orar para que Dios proveyera de una manera abundante para ella y de pronto se molestó porque lo que quería era que se le recogiera una ofrenda, pero le digo, si se le recoge una ofrenda va a ser para el pago de este mes y después ¿qué va a hacer? ¿Por qué no le pedimos al Señor que le provea de una forma continua y no que tenga que cada mes estar pidiendo? Entonces, mire, empecé a decirle que no se me molestara porque yo tengo acceso al trono de la gracia porque he entendido que ese es uno de los beneficios que yo tengo como hijo de Dios, que si me estoy guardando puedo acudir a Él y pedirle lo que necesito para mí o para mis hermanos. He aprendido y estoy disfrutando de ese beneficio que tengo, de que reconozco que si soy hijo de Dios y que pido conforme a su voluntad, Él me oye y si Él me oye, Él tiene las peticiones que yo le hago, entonces, ¿qué más me queda que decirle a esta hermana no se preocupe? Quizás de momento usted está molestita porque yo le estoy diciendo todo lo contrario de lo que usted esperaba, pero ¿sabe qué? Cuando descubra usted la fuente que yo he descubierto, usted va a estar impactada de ese Dios que yo conozco, del Dios que yo predico. Total, me arrodillé y le dije, y esto era una llamada por teléfono, de hecho, en la iglesia las reglas son de que no podemos darle consejería, nosotros los hombres, a las mujeres, siempre y cuando esté la esposa, si lo podemos hacer, pero en mi caso, como yo no estoy junto a mi esposa, mientras estoy en este viaje misionero que estoy, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos estoy sin mi esposa, cuando estoy en el viaje misionero en Centroamérica, pues mi esposa está conmigo, entonces es diferente, pero en este caso, yo he sido bendecido porque Dios me ha guardado y he tenido que atender casos, independientemente que sea el sexo opuesto, porque las necesidades son grandes y hay hermanas que no se disponen a ayudar a las hermanas, entonces me ha tocado que ministrar a veces a hermanas, con la ayuda de Dios, Él me ha guardado. Entonces, yo me arrodillé con mi teléfono, puesto aquí en mi oído y le digo, hermana, yo estoy de rodillas en este momento y yo le voy a aclamar a mi Dios que provea y quiero que usted aprenda a disfrutar de los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Obviamente, si usted está en desorden en su vida, pues puede ser que esté perdiendo esa bendición de tener un Dios como proveedor, pero hoy se puede arrepentir, si usted le ha fallado, si usted está en desorden, póngase en orden y verá lo que viene. Y me dijo que sí, había un problemita dentro de la familia y allí pudimos descubrir que había un poco de desorden y por eso no venía la bendición. Pero de todas maneras, esta hermana dijo que pues se arrepentía, se reconciliaba con el Señor y que él iba a unirse a mi oración, que de hecho yo debía ser el que iba a estar unido a ella, pero no era ella la que estaba interesada de conocer a Dios en ese nivel, que yo si estaba interesado que ella lo conozca. Entonces, empezamos a orar, empezamos a orar por esta situación. Y empecé a clamarle a Dios y llegó el momento donde yo pensé en mi madre, que de hecho ya no la tengo. Yo le decía, padre, dentro de mi corazón, esto no salía de palabras, sino que yo le decía dentro de mi corazón, si fuera mi mamá que está en esta crisis, qué lamentable sería. En cambio mi mamá todo el tiempo tuvo, porque siempre nosotros trabajamos para ella. Entonces, sucede que empecé a clamar misericordia por esta hermana y diciéndole al Señor, proveele, padre, así como yo te conozco como un Dios proveedor, así como he disfruto de los beneficios de ser tu hijo y poder acercarme a tu presencia sin tener que pedirle al hombre, así que ella empiece a conocerte de ahora en adelante. Yo no sé de qué manera le vas a proveer, pero la fuente de bendición puede ser un buen trabajo, con buen sueldo, con buenas oportunidades para congregarse y luego poder tener lo que ella necesita para el sustento, para el abrigo. Total que oramos, yo quedé todavía meditando después de que oré por la hermana, porque fue una oración intensa, porque yo veía la necesidad, la angustia de esta persona por lo que me contó que estaba pasando. Bueno, sucede que a las semanas yo ya estaba para viajar a mi país, a un viaje misionero cuando de pronto mi pastor Néstor me anda buscando y me dice Moisés, hay una hermana que quiere hablar contigo, ya me contó el testimonio de lo que tú hiciste, de que tú oraste por ella y que te quebrantaste en la presencia del Señor y que ella tiene un testimonio impactante porque Dios le ha enviado una fuente de mucha bendición. Le salió un trabajo con el gobierno donde tiene, pero muchísimos beneficios y un buen sueldazo. Entonces, me gozo de esto. Entonces, si yo le estoy hablando de disfrutar los beneficios de ser hijo de Dios, es en toda forma que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia a pedirle lo que necesitamos, porque si nos acostumbramos a que cada necesidad que tenemos, acudimos al hombre a pedir ayuda. Por eso es que muchas veces nos frustramos porque a veces hay personas que quieren ayuda de nosotros sin reconocer que la ayuda puede venir de alguien, pero cuando estamos en el orden de Dios. Hace algún tiempo una mujer dice que llegó a mi casa a pedirme ayuda, pero que Dios le dijo que mejor no me dijera. Y con el tiempo, cuando yo me enteré de la ayuda que ella necesitaba, yo le dije, ¿sabe por qué? Dios no le permitió, porque yo definitivamente la iba a decepcionar con decirle que no podía ayudarle de la forma que usted necesitaba la ayuda de mi parte. Pero ¿sabe qué? Dios me mostró su necesidad y sin que usted me la dijera yo ya la conocía. Y mi esposa está de testigo que por su necesidad estuvimos orando, estuvimos clamando a Dios. Y ahora vemos que esa necesidad ya no la tiene porque Dios le suplió de una manera especial. Entonces, de ese Dios le estoy predicando, de un Dios que quiere que disfrutemos de los derechos que tenemos como ser hijos de Dios. Claro que tenemos derechos. Algunos dicen, yo no tengo ningún derecho de pedirle a Dios. Claro que si usted realmente reconoce que es hijo de Dios, comprado con la sangre de Jesucristo, usted tiene el derecho de acercarse a Dios, pero reconociendo que necesita ir eliminando lo que no debe de practicar como hijo de Dios. Porque alguien que esté en pecado no puede recibir los beneficios. Como por ejemplo le mencionaba que en ese trabajo que yo estuve, para tener las horas de, de, que me beneficiaban para tener un pago sin tener que trabajar, tenía que cumplir los requisitos. Y uno de ellos era no estar faltando mucho tiempo, siempre estar, verdad, llegando a tiempo, a la hora correcta. Pero si era una persona faltista, una persona que cada ratito está llamando, que no puede ir a trabajar, que tiene problemas, esos beneficios los pierde esa persona, verdad. Al fin de año no le van a dar un bono por, 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 si usted fue una buena, una persona que no cumplió con los requisitos que debía de. Entonces, en la vida cristiana, verdad, tenemos que entender eso, verdad. No podemos disfrutar de, de los beneficios como hijos de Dios, si somos rebeldes, si somos personas que no estamos en el orden establecido que la palabra lo enseña. Entonces, para que esta promesa o este beneficio lo disfrutemos de que el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin, no lo podemos obtener si no obedecemos las cosas que nos ha mandado. Entonces, se requiere, verdad, obediencia a la palabra de Dios para obtener los beneficios que él nos promete. Yo quiero decirle en esta hora, ¿cuáles son sus necesidades que usted tiene? ¿Cuáles son? Enumérelas ahí usted, sin tener que decírmelas a mí, para que entonces, al reconocer que usted necesita sanidad, por ejemplo, usted necesita tiempo para congregarse, usted necesita llevarse bien con su familia. Si usted quiere disfrutar este evangelio precioso, donde empiece usted a amar aún hasta los que hablan mal de usted, mire qué tremendo requisito que hay que cumplir para ser bendecido de parte de Dios. Usted tiene que amar a sus enemigos, orar por aquellos que hablan mal de usted, mintiendo. Entonces, se requiere cierto requisito para disfrutar de las bendiciones que Dios nos promete. Para aquel que está en ese orden, disfrute ya, disfrute ya de ser ese linaje que somos, ser linaje escogido, ser un real sacerdocio, ser una nación santa, ser un pueblo adquirido por Dios. Yo creo que es un grande beneficio que tenemos y debemos de aprovechar el tiempo. No perdamos el tiempo, amados oyentes, con conformarnos que solamente porque vamos al culto, llevamos la Biblia bajo el brazo, los predican, los vamos y seguimos una rutina como si no fuésemos hijos de Dios. El hijo de Dios tiene que manifestar un cambio, un deleite de ser hijo de Dios. Últimamente Dios me está permitiendo desempeñar un trabajo que yo le había pedido por años al Señor que si volví a trabajar en lo secular tendría que ser un trabajo que me permita predicar su palabra en el trabajo, un trabajo que me permita tomar mi propia decisión cuando trabajar y cuando no trabajar. En otras palabras, ser el propio jefe. Entonces, y Dios me lo ha dado, estoy haciendo un trabajito porque estoy recaudando dinero extra para el ministerio que Dios me ha dado, ¿verdad? Entonces, nadie me podrá decir a ese, no le des a esa persona así, dale, como siempre lo he hecho, ¿verdad? Porque he tenido este, por ejemplo, que aportar a la radio, aportar para ciertas personas y esos recursos que en este trabajo estoy desempeñando, me bendice, ¿por qué? Porque estoy haciendo exactamente lo que a Dios le había pedido, que pueda platicar con la gente, con las personas anunciales del amor de Dios, a aquellos que veo necesitados, a aquellos que están enfermos, oro por ellos, nadie me puede decir que no, que no lo haga porque Dios me está dando esa bendición de manifestarle a la gente de que él es un Dios de oportunidad. Entonces, por eso yo le quiero mencionar de que si usted tiene una necesidad hoy y no ha disfrutado de los beneficios de ser hijo de Dios, yo le invito a que los enumere y usted diga, bueno, yo no estoy disfrutando de buena salud, una porque me he descuidado, otra porque a lo mejor estoy con un corazón amargado y un corazón amargado trae, ¿verdad? Enfermedad, trae aflicción. Si no estoy disfrutando de la compañía del Espíritu Santo, que es la promesa que tengo de que él me va a guiar, ¿por qué será? Entonces, enumere qué cositas usted está viviendo, pero si usted está disfrutando una vida plena en Cristo Jesús, manténgase allí, no se descuide porque obviamente estamos en una guerra espiritual donde el enemigo quiere tramarnos una tremenda caída para derrotarnos, pero quiera el Señor que seamos guardados para que de esa manera podamos estar siempre disfrutando de este glorioso evangelio en Cristo Jesús. Yo voy a orar y voy a pedirle a Dios que le haga entender a usted, que usted no está solo, que usted no está sola y que usted tiene la oportunidad de reconciliarse con él si le ha fallado y que venga a deleitarse en este precioso evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio que me ha dado de reconocer que como hijo tuyo tengo los beneficios, tengo las promesas habidas y por haber a mi favor, obviamente si obedezco tu palabra. Yo te pido por aquella persona que en este programa ha reconocido que no ha disfrutado los derechos que tiene como ser un hijo de Dios, que puedas tú hacerle entender que para eso, para tener ese derecho se necesita obedecer tu palabra y te pido la fortaleza. Por aquellos que están en orden, te pido que lo guardes y que le sigas dando ese privilegio de ser llamados tus hijos. Muchas gracias, buen Dios, te pido que si es tu voluntad que el día de mañana pueda transmitir también, pues que sea el mensaje que tú prepares para darlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el tiempo se me ha ido, ¿verdad? Y solo le mencioné eso, es ese versículo de Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Dios le bendiga y que la pase bien este precioso sábado.